Japón es a menudo celebrado por su impresionante tecnología, rica tradición cultural, baja tasa de criminalidad y eficiencia inigualable en términos de transporte y organización social. Estas características han construido una imagen casi utópica del país, atrayendo turistas y admiradores de todo el mundo. Sin embargo, detrás del fascinio que despierta, existe una realidad menos conocida y significativamente más sombría que la prensa internacional a menudo omita. En este vídeo vamos desvelando las profundidades de sus problemas sociales, económicos y culturales. Desde el estrés extremo asociado al ambiente laboral hasta la desigualdad de género. Pasando por la adicción tecnológica y los desafíos de la vida urbana, este análisis proporciona una visión abarcadora de los contrastes que definen la sociedad japonesa contemporánea. Al revelar estos aspectos ocultos, no sólo se busca entender las complejidades que desafían al país, sino también proporcionar una reflexión crítica sobre las sombras que se esconden detrás de su reputación internacional. No obstante, a medida que se explora más profundamente, emerge una realidad más compleja y, a veces, divergente de la idealización inicial. Problemas sociales graves, frecuentemente ofuscados por la deslumbrante fachada del país, comienzan a hacerse aparentes. Cuestiones como el aislamiento social, la presión extrema por éxito académico y profesional, y desafíos relacionados con la salud mental revelan una faceta de Japón que contrasta significativamente con la percepción inicial. Este contraste entre la atracción inicial y la realidad más profundizada ofrece una perspectiva más matizada de Japón, demostrando que, como en cualquier nación, las complejidades y desafíos coexisten con los aspectos que inicialmente capturan nuestra admiración. Japón se encuentra en el extremo este del continente asiático. Es un país insular, bañado por el Océano Pacífico al este del Mar de Japón, de la República Popular de China, de Corea del Norte, de Corea del Sur y de Rusia. El territorio japonés se compone de un archipiélago de 6,852 islas, de las cuales cuatro son las más importantes, Hanschu, Hokkaido, Kyushu y Shikoku. Estas cuatro islas representan el 97% del área terrestre nacional. El área total del territorio japonés es de aproximadamente 378,000 kilómetros cuadrados. Japón es uno de los países más poblados del mundo. En 2024, la población de Japón fue estimada en 126,031,387 personas. Tokio, la capital de Japón, es una de las mayores ciudades del mundo y alberga una gran parte de la población del país. La moneda oficial de Japón es el yen. El yen japonés es una de las monedas más negociadas globalmente, detrás solo del dólar estadounidense y del euro. El declive de la población surge como uno de los problemas más críticos y complejos enfrentados por varias naciones, destacándose por su impacto profundo en múltiples aspectos de la sociedad. Este fenómeno, caracterizado por una disminución acentuada en el número de habitantes, es impulsado por una conjunción de factores que incluye una persistente baja tasa de natalidad, un notable envejecimiento de la población y niveles de inmigración que se muestran insuficientes para revertir o incluso atenuar esta tendencia de declive. Las raíces de esta cuestión se profundizan en el cambio de dinámicas familiares, en el aplazamiento de la maternidad por cuestiones económicas o profesionales, y en una creciente prevalencia de estilos de vida que priorizan la individualidad en detrimento de la formación familiar tradicional. Paralelamente, el avance de la medicina y mejores condiciones de vida han elevado la expectativa de vida, resultando en una población cada vez más envejecida, con menos jóvenes para sostener y cuidar de los mayores. La inmigración, frecuentemente vista como una solución potencial para mitigar los efectos del declive demográfico, enfrenta barreras culturales y políticas que limitan su eficacia. Políticas de inmigración restrictivas y dificultades de integración cultural pueden desalentar la llegada de nuevos residentes que podrían contribuir a la revitalización demográfica. Proyecciones indican que, si estas tendencias persisten, la población podría experimentar una reducción significativa hasta 2060, desencadenando desafíos sin precedentes. La disminución de la fuerza de trabajo afectará la economía, aumentando la presión sobre los sistemas de seguridad social y exigiendo ajustes sustanciales en la infraestructura y en los servicios públicos para atender a una población mayoritariamente anciana. En Japón, la cuestión del estrés se ha convertido en un desafío significativo, especialmente entre los jóvenes, reflejando un aspecto preocupante de la sociedad contemporánea japonés. Este elevado nivel de estrés es ampliamente atribuido a las intensas presiones sociales, laborales y educacionales, apuntando a cuestiones culturales más profundas que permeabilizan la vida cotidiana en el país. La cultura de trabajo en Japón es notoria por sus largas horas y alta dedicación, frecuentemente exigiendo que los individuos prioricen sus obligaciones profesionales por encima de sus necesidades personales o familiares. Esta ética de trabajo, aunque sea un motor para el éxito económico, ha sido cada vez más criticada por promover ambientes de trabajo insalubres y contribuir al exceso de trabajo. El ambiente corporativo, con su énfasis en la conformidad y en la perfección, ejerce una presión inmensa sobre los trabajadores, desencadenando o exacerbando problemas de estrés y salud mental. En la esfera educativa, los jóvenes japoneses enfrentan una presión extraordinaria desde temprana edad. El sistema educativo altamente competitivo impulsa a los estudiantes a un régimen riguroso de estudios y preparación para exámenes, con la expectativa de ingreso en universidades de prestigio. Esta jornada educativa, marcada por expectativas elevadas y competencia acirrada, contribuye significativamente al aumento de los niveles de ansiedad y estrés entre los jóvenes. Además, las presiones sociales para la conformidad y excelencia no se limitan sólo al ámbito profesional y educativo. La búsqueda de aceptación social y el miedo al fracaso impregnan varios aspectos de la vida, influenciando la percepción de autoestima y bienestar. Este contexto cultural, que prioriza el éxito y la homogeneidad, puede inhibir la expresión individual y la búsqueda de apoyo emocional, agravando aún más los desafíos relacionados al estrés y la salud mental. Esta compleja red de presiones evidencia profundos problemas culturales que requieren atención y acción. Iniciativas para promover un equilibrio entre trabajo y vida personal, reformas educativas que valoren la diversidad de talentos e intereses y la desestigmatización de la salud mental son pasos esenciales para enfrentar el creciente problema del estrés en Japón, abriendo camino para una sociedad más saludable e inclusiva. Los desafíos habitacionales en Japón representan una cuestión significativa tanto para los ciudadanos locales como para los extranjeros que buscan hacer del país su hogar. La dificultad para alquilar viviendas se manifiesta a través de una combinación de factores económicos y sociales, incluyendo el exceso de cobros financieros y prácticas discriminatorias que complican aún más el proceso de encontrar un lugar para vivir. Para los residentes en Japón, los costos asociados al alquiler de propiedades pueden ser sorprendentemente altos. Además del alquiler mensual, es común que los inquilinos enfrenten una serie de tasas adicionales, incluyendo depósitos de seguridad, tasas de gratitud, conocidas como kimone, y costos de renovación del contrato, que juntos pueden sumar varios meses de alquiler. Estas prácticas, aunque tradicionales en el mercado inmobiliario japonés, presentan barreras financieras significativas para muchos, especialmente para jóvenes profesionales, familias y estudiantes. La discriminación en el mercado de alquiler de inmuebles es otro obstáculo notable, afectando desproporcionadamente a los extranjeros. Las prácticas discriminatorias pueden variar desde la negativa directa de alquilar a no japoneses hasta la exigencia de condiciones más estrictas, como la necesidad de un garante japonés. Estas barreras no solo dificultan la búsqueda de vivienda, sino que también contribuyen a un sentimiento de exclusión y aislamiento entre la comunidad extranjera. Estos desafíos habitacionales reflejan cuestiones más amplias dentro de la sociedad japonesa, incluyendo la necesidad de reformas en el sector inmobiliario que hagan el alquiler de viviendas más accesible e inclusivo. La promoción de prácticas más transparentes y justas en el mercado de alquiler, junto con esfuerzos para combatir la discriminación, son pasos esenciales para garantizar que todos los que viven en Japón tengan acceso a viviendas dignas y asequibles. Reconociendo estos desafíos, algunas iniciativas locales y esfuerzos gubernamentales han buscado abordar estas cuestiones, ofreciendo apoyo y recursos para inquilinos potenciales e incentivando prácticas más equitativas entre propietarios y agencias inmobiliarias. Sin embargo, superar estos obstáculos habitacionales requiere un cambio continuo en las actitudes y políticas, apuntando a la necesidad de un compromiso duradero con la justicia y la igualdad en el acceso a la vivienda. La comunicación y el aislamiento social en Japón son temas complejos, profundamente arraigados en las normas culturales del país y en la reluctancia general a abrirse sobre cuestiones personales. Estos factores tienen un impacto significativo en las relaciones sociales y personales, contribuyendo a formas de aislamiento que son distintas y preocupan. Las normas culturales japonesas enfatizan la armonía y la cohesión del grupo sobre la expresión individual, lo que puede dificultar la comunicación abierta y directa sobre sentimientos, deseos y problemas. Esta énfasis en mantener la cara y prevenir conflictos puede llevar a los individuos a internalizar sus preocupaciones y dudar en buscar apoyo o compartir sus experiencias, incluso con amigos cercanos o familiares. La reluctancia a tratar cuestiones consideradas personales o a expresar vulnerabilidades puede, por lo tanto, limitar la profundidad de las relaciones sociales y reforzar sentimientos de aislamiento. Además, la rápida urbanización y el ritmo acelerado de la vida en las ciudades han exacerbado el sentimiento de alienación entre muchos japonés. A pesar de vivir en proximidad física, la falta de interacción significativa con la comunidad y vecinos puede acentuar la sensación de aislamiento. La proliferación de la tecnología y de las redes sociales, aunque ofrece nuevas formas de conexión, a menudo reemplaza las interacciones cara a cara, pudiendo profundizar la sensación de soledad en lugar de aliviarla. El fenómeno del jikekemouri, jóvenes que se retiran de la sociedad y se aíslan en sus casas por meses o incluso años, es una manifestación extrema de este aislamiento social. Mientras algunos casos de jikekemouri se atribuyen a trastornos mentales, muchos expertos señalan las presiones sociales intensas y las dificultades de comunicación como factores contribuyentes. La orientación japonesa hacia la eficiencia y la competencia basada en el tiempo ha sido uno de los pilares del éxito económico del país, impulsando innovaciones y mejoras en varias industrias. Sin embargo, esta énfasis en la eficiencia y la rapidez ha sido objeto de críticas, especialmente en lo que respecta a las consecuencias que tal enfoque puede tener sobre la diversidad de productos y servicios, así como sobre el mantenimiento de ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. La presión constante para optimizar procesos y reducir el tiempo de ejecución puede llevar a las empresas a priorizar mejoras incrementales en detrimento de innovaciones radicales. Esta tendencia hacia la homogeneización se manifiesta en la similitud entre productos y servicios ofrecidos por las empresas, limitando la diferenciación en el mercado y potencialmente estancando la creatividad y la innovación. En un ambiente donde la eficiencia operacional es maximizada, la búsqueda incesante por reducción de costos y rapidez puede, paradójicamente, volver a las empresas vulnerables a medida que innovaciones disruptivas o modelos de negocio alternativos se meran. Además, esta orientación hacia la eficiencia y competencia basada en el tiempo puede tener implicaciones negativas para la fuerza de trabajo. La presión para cumplir plazos apretados y mantener altos niveles de productividad puede contribuir a una cultura de trabajo agotadora, afectando negativamente la salud y el bienestar de los empleados. A largo plazo, este enfoque puede afectar adversamente la satisfacción y la motivación de los trabajadores, elementos cruciales para el sustento de la innovación y la ventaja competitiva. Reconociendo estas consecuencias, algunas empresas japonesas han comenzado a reevaluar sus estrategias competitivas, buscando un equilibrio entre eficiencia e innovación. Esto incluye la adopción de enfoques más holísticos para la gestión, que valoran la creatividad, la diversidad de pensamiento y el bienestar de los empleados, además de inversiones en investigación y desarrollo que apuntan no solo a mejoras incrementales, sino también a innovaciones disruptivas. La transición a estrategias que equilibran la eficiencia operacional con la innovación abierta y la sostenibilidad puede ofrecer a las empresas japonesas una base más sólida para mantener y expandir sus ventajas competitivas. Además, este cambio puede contribuir a un ambiente de trabajo más saludable y una economía más diversificada, permitiendo que Japón continúe siendo un líder global en innovación y calidad. Si planeas visitar Japón, la mejor época para hacerlo depende mucho de lo que esperas de tu viaje. Si estás en busca de las famosas cerezas en flor, el Sakura, entonces la primavera, entre marzo y abril, es ideal. Este periodo no solo ofrece la belleza de estas flores en ciudades como Tokio, Kioto y Hiroshima, sino también un clima suave que es perfecto para explorar al aire libre. Por otro lado, el otoño, entre septiembre y noviembre, es otra época maravillosa para visitar. Las hojas de los árboles cambian a tonos vibrantes de rojo, naranja y amarillo, creando paisajes impresionantes por todo el país. Además, el clima es cómodo, sin el calor húmedo del verano o el frío intenso del invierno. El verano, de junio a agosto, puede ser bastante caluroso y húmedo, pero es un momento excelente para quienes desean participar en festivales japoneses tradicionales como el Hyon Matsuri en Kioto o disfrutar de las playas de Japón. El invierno, de diciembre a febrero, es frío, pero es el momento perfecto para los amantes de los deportes de invierno, ya que Japón ofrece algunas de las mejores condiciones para esquiar y practicar snowboard en el mundo, especialmente en la isla de Hokkaido. Cada estación trae su propio encanto y conjunto de actividades posibles, así que la mejor época para visitar realmente depende de tus intereses personal. Si valoras paisajes naturales y temperaturas agradables, primavera y otoño son tus mejores opciones. Para festivales y actividades de verano, elige los meses más cálidos. Y para deportes de invierno, visita entre diciembre y febrero. Hemos explorado desde la rica cultura y la vanguardia tecnológica hasta las cuestiones sociales complejas que moldean la vida en este fascinante archipiélago. Al reflexionar sobre Japón, es imposible ignorar la profundidad y la diversidad de sus experiencias, así como las lecciones que podemos aprender de sus éxitos y desafíos. Y ahora, nos gustaría saber de ti, ¿qué aspecto de Japón despierta más tu curiosidad o te inspira? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. Y si te gustó este vídeo y quieres embarcarte con nosotros en más viajes como este, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros futuros contenidos explorando las maravillas y los misterios de culturas alrededor del mundo. Gracias por ver y por ser parte de esta comunidad curiosa y apasionada. ¡Hasta la próxima!